Hola, hola. Este contenido es generado para la Clínica de Movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Mi nombre es Yvonne Suárez del programa de fisioterapia. Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar sobre los ejercicios de CLAP. Estos ejercicios consisten en una práctica terapéutica que corrige todo tipo de desviaciones vertebrales. En este caso nos vamos a centrar en la escoliosis. Estos utilizan la gravedad para descargar la columna vertebral y los tipos de tensión que existen en esta musculatura, como lo son en los espinales, interescapulares y abdominales. Vamos a centrar en el paciente que esté en la misma posición anterior, en posición cuadropera. Y lo que vamos a hacer es que va a inhalar profundamente, inhala profundamente y va a descender lentamente. Y esto lo va a sostener durante 10 segundos. Cuando vaya a su posición inicial, va a exhalar y vuelva a exhalar. Este es el ejercicio número 3, es la posición horizontal. En la misma posición cuadropera, se le pide al paciente que inhala profundamente y que vaya y que venga en su cabeza y de la cadera a cerrar la columna. Entonces se le pide que vaya hacia el lado derecho, en este caso lentamente, inhalando profundamente hasta donde pueda y que se devuelva exhalando lentamente a su posición inicial. Vamos fuerte y exhalando. En el siguiente ejercicio número 4, debes mantener la posición hacia quien quiera. Entonces se le pide al paciente que empuñen sus brazos, sus manos y que revise habilitan el cerebro mediano y esperemos lentamente y de la cabeza hacia el lado derecho, inhalando profundamente y se sostienen por 10 segundos y que vuelva a la posición inicial en cual ante. El ejercicio número 5. Porque si vuelve a la posición de escena, y apoyados con el la rodilla se le pide al paciente que imale profundamente a quien nos cae sobre las dedos sobre la punta del perro. Esta posición la de sustituir durante 10 segundos, puede estar en alineado y se le pide que vuelva a la posición inicial y exhalando. En el ejercicio número 6 esta es la posición invertida, entonces se le pide al paciente que se incline hacia atrás con los brazos extendidos y inhale profundamente. Se va a suceder durante 10 segundos y se sale volviendo a la posición inicial. Estos se van a hacer 3 series de 5 repeticiones. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Para más información visita nuestra página clínica en movimiento.com